Bueno, ahora no sé si es justicia poética o no, pero por lo visto, que eso salga adelante, la lectura única depende de PDCAT, de los cinco diputados. No sé si su partido ha tomado una decisión al respecto, pero bueno, no deja de ser irónico también. Sí, pero bueno, y es un discurso quizá también perverso de aquellos partidos o de aquellos cargos que ahora no quieren posicionarse y como decía, hay que mojarse en este tema. Yo lo hice en mi momento y bueno, estaba trabajando por el texto de un decreto al que le faltaba, ya digo, mi última versión política, ¿no? Pero porque ahora, o sea, si se aprueba una normativa respecto a las cámaras, ahora hay responsabilidad del PDCAT y responsabilidad de Ángels Chacón. Bueno, perdonen, pero si alguien ha trabajado en favor de las cámaras de comercio es quien les habla. Lo que no comparto es, bueno, no sé si escapamos del tema, escurrimos el bulto y bueno, que sean los grupos parlamentarios. Lo estamos trabajando y ya digo, nos reunimos esta semana mismo con las cámaras de comercio y estamos hablando también con el resto de agentes y esto no significa ni ceder a presiones, ni a lobbies, ni a las cámaras de comercio. Lo que sí también, pues, me gusta dejar claro y en su momento lo establecí es que la presidencia de las cámaras de comercio, de la cámara de comercio puede oscilar, puede haber ahora alguien independentista, mañana no, como en su momento cuando yo entré en la Consejería, pues no había representación independentista en las cámaras. Con lo cual esto puede variar, por tanto, tengamos muy presente, no politicemos las cámaras de comercio, dotemos de recursos y competencias, porque lo que más importa ahora al conjunto de empresarios y empresarias es que sean útiles, les ayuden a salir de esta crisis. O sea, no me vas a decir si hay un voto decidido todavía, ¿no?, en PDCAT. No, no, estamos trabajando, estamos trabajando. No, no, estamos trabajando.